Ahora nos han llamado a Julián Bazán a la Sub-20 por ejemplo y eso a mí siempre me llena mucho. Cada que nuestros futbolistas acá en Pereira, era un club que normalmente nos llevaba jugadores a la selección mayor y pasó el semestre pasado y el año pasado con Gilmar, con Gerson Mosquera, con Emiro, tuvimos cinco jugadores en un ciclo. O sea, cada que veo jugadores que tuve en otras instituciones y los veo triunfar, la verdad eso a mí me llena mucho. Y lo otro es que ya he tenido la oportunidad de estar en procesos de selecciones juveniles, de competir por estar en un mundial y creo que un mundial poder dirigir o hacer parte de un cuerpo técnico en un mundial de FIFA creo que es uno de los sueños ya uno pudiendo cumplir, haber estado ya en Sudamericana, en Libertadores, en Campeonatos Suramericanos, creo que estar en un mundial de FIFA sería un sueño realizado muy bonito, que no se pudo dar en su momento cuando estuve en una selección Colombia, pero que ojalá a futuro podamos cumplir. Profe, y así va a ser seguramente. Hablar del Deportivo Pereira y lo voy a adelantar un par de días, omitiendo lo que va a ser Copa y Liga del fin de semana y ya enfocando la pregunta en lo que va a ser Palmeiras, a veces uno piensa, profe, que el equipo colombiano se disminuye ante grandes, ¿no? Pero el Deportivo Pereira ha sido todo lo contrario, le jugó de tubo a boca, dejó atrás a Independiente del Valle y ahora viene sin duda otro de los equipos determinantes y grandes del continente. ¿Usted cómo trabaja esa parte mental, profe, el hacerse grande ante los grandes? Bueno, sí, tenemos muy claro aquí adentro con todos los futbolistas que cada paso es totalmente diferente y que cada rival, pero especialmente cada partido, tiene que ir muy bien preparado. O sea, ya cuando compites a este nivel ante este tipo de equipos, hay que estudiar todos los detalles del juego. O sea, creo que este equipo en lo externo al juego se ha sabido adaptar muy bien. Cuando hablo de eso, hablo de la bombonera, de jugar en el Monumental contra Colo-Colo, de lo que fue la altura en Quito. El equipo ya desde el semestre del campeonato ya lo hacíamos muy bien, creo que fuimos uno de los mejores visitantes. O sea, ante esas cosas externas, creo que normalmente el equipo muestra muy buenas presentaciones. Obviamente, como cualquier equipo, pues tenemos nuestros defectos, nuestros detalles y buscamos mejorarlos. Pero en lo que sí ponemos el detalle es que cada partido debe ir bien preparado, debe ir bien entrenado. Los futbolistas deben saber cada uno dentro de ese plan cuál es su rol. Y eso toma tiempo, que a veces es muy poco, pero que haya mucha concentración y mucha intensidad de concentración en las tareas. Y eso creo que ha sido un valor que especialmente en la preparación de los partidos de Libertadores nos ha dado muy buen resultado. Creo que este partido que viene no es la excepción, por el contrario, debe seguir siendo así. Ya hemos venido viendo con todo el reporte de nuestros analistas a Palmeiras. Ayer lo vimos que jugaron a las cinco de la tarde contra Cruzeiro. Un equipo top, muy bien preparado, así que debemos estar en todos esos detalles. Profesor, buenos días. Un abrazo. El título para un equipo muchas veces es una descompresión de presiones. Es como cuando uno le sube la válvula a la olla de presión para que salga toda esa acumulación de gases que permite que en la siguiente temporada incluso se den algunos permisos. En el caso de Millonarios, han hablado del semestre de transición. El 2023 para el Deportivo Pereira ha sido más enfocado en los torneos internacionales que en la Liga Local. Ya llegará el momento de pensar en la Liga, sin duda. Por eso está en cuartos de final de la Libertadores, el único representante colombiano. Ya llegará el momento de pensar en la Liga y le ha pasado a los anteriores campeones. Pero mi pregunta es, ¿es normal, digamos, es habitual, es común que un equipo que sale campeón y suelta toda esa presión que tenía en la siguiente temporada no dé el mismo rendimiento? Bueno, habitual en nuestra Liga yo diría que sí. Sí, o sea, por lo que tú mencionas, ¿cierto? Porque ha pasado ya con muchos equipos que salen campeones y quizás al otro semestre o al siguiente año sucede. Yo pensaría que no debería ser normal. En el caso nuestro, pues ustedes conocen todas las vicisitudes que hemos tenido. Cambios de futbolistas, lo que es entrar a una competencia internacional con un grupo completamente nuevo, lo que es otra vez adaptarse a una idea de juego. Jugadores que llegaron precedidos de un gran pasado y un presente o un pasado cercano, digámoslo así, y al llegar tuvieron lesiones, así que es complejo, pero en ningún momento es excusa. O sea, uno lo que más quiere es poder ser protagonista en los tres torneos. Ahorita creo que afortunados nosotros que hemos podido en la Copa Libertadores hacer esta gran presentación. En la Copa del Play vamos a afrontar esta fase con toda la intención de avanzar, para estar entre los ocho mejores también. Y es enderezar el camino en Copa. Obviamente no es fácil, es complejo, pero es lo que más queremos. La verdad, quizás sí sea habitual por lo que ha pasado, pero creo que tampoco debe ser una excusa. Profesor, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Yo quisiera retomar el tema de Palmeiras, el próximo rival por Copa Libertadores del grande Matecaña, porque independiente del Valle y Palmeiras tienen modelos de juego totalmente opuestos. En ese sentido, ¿cuál Deportivo Pereira vamos a ver durante este compromiso? ¿Será muy diferente al de los 180 minutos que vimos frente a los ecuatorianos? ¿O cómo planea usted vencer a este rival? Sí, sí, tú tienes toda la razón. La verdad son dos ideas de juego totalmente distintas. Vamos a encontrar quizás independiente del Valle era un equipo de más juego posicional, de más juntar pases en campo rival, de muy buenas interacciones. Ahora vemos un Palmeiras, un equipo mucho más rápido, mucho más vertical, muy fuerte en el balón parado, muy fuerte también en su zona defensiva. Así que nosotros tenemos que también adecuar un plan donde también busquemos las variantes de cómo anotar y cómo contrarrestar esa faceta que ellos presentan, de ser un equipo tan vertical, tan rápido, de controlar sus hombres de banda. Entonces creo que en eso, cuando hablaba ahorita de la preparación de partidos, de los planes que hay que tener de acuerdo a un rival y a otro, me refería a eso. Lo estamos estudiando, lo estamos analizando, tendremos algunos días para preparar este partido y poner el foco en esos pequeños detalles. Profe, muchas gracias. Lo dejamos ya para que pueda... ¿Está qué? Está como por los lados de la finca donde entrena el Pereira, ¿cierto? No, vinimos hoy al Club Campestre. Estamos acá en el club. Muy bien. Profe, muchas gracias. Solamente una última pregunta. ¿Usted es derecho o es zurdo para saber cómo le ha ido en estos días con el tema de la escritura? No, no, menos mal derecho porque todo el día me la paso haciendo alineaciones y tareas. Claro. Y firmando todos. Y firmando muchos autores. Chao, profe, gracias. Saludos al grupo. Ya puedes creer. Un abrazo. Chao, chao. Saludos. Chao. Pausa y venimos.